advertencia el siguiente programa está realizado únicamente con fines de entretenimiento y goce dirigido hacia el espectador pero debido a su contenido puede que esté lleno de una gran cantidad de inconsistencias y altas dosis de estupidez marcada por parte del narrador en turno de antemano se les pide una sincera disculpa por lo que se recomienda al espectador discreción se recuerda que si no están a gusto con este vídeo pueden hacer el suyo con toda confianza todo putos corre vídeo hola que tal bandas y bienvenidos a una nueva emisión aquí en otakus anime x tv soy su habitación y host mister otakus anime solo en mario como se encuentran gente yo de todo corazón espero que estén pasando un día más que fantástico pues bueno el día de hoy tengo el gusto de traerles una nueva emisión de los poderosos anime pago rankings semanales esta vez con su episodio número 219 correspondiente al periodo semanal transcurrido entre la semana del sábado 14 de agosto al viernes 20 del mismo mes del 2021 ya tenemos más con mensurado lo que va a ser lo mejor de la mejor de la temporada y estamos en un punto climax donde básicamente las series llegan a un punto medio y se demuestra quién es el más pijudo vamos a ver qué tantos miren la riata de los mejores animes de esta semana para que vean qué tan bien se la pueden comer y no me han perdido y no me han perdido y no me han perdido posición número 15 boku tachino remake episodio número 7 baja desde la posición número 13 de la semana pasada esta vez se sintió algo denso el capítulo como que el are porque ya esto ya es un puto are en valeverga está ahí más o menos inmiscuyéndose en la trama y está perdiendo un poco de consistencia ojalá den pronto una solución a ese pedo porque yo creo que la serie tiene que respetar un poco más por lo menos al espectador posición número 14 bueno asertivo potente como que empiezo a desear echi de esta parejita y ojalá que haya muy buen rule 34 a la hora de verlo por lo menos esta semana como que hubo un punto medio entre la reinteresión intrínseca entre nuestros personajes y eso le da aire a fantasear posición número 12 otome gay no hametsu fly shika e ina kuyaku reiyu no tensen shite shimata x episodio número 8 baja desde la posición número 1 de la semana pasada el capítulo de la semana pasada estuvo espectacular y este se sintió tan decaído que no me quedó de otra más que darle el merecido pues sabes que te toca irte carnal bueno esta semana tiene algo que no le dio el suficiente punch para estar tan alto lástima mucha lástima posición número 11 white loop de animation ova 3 ingresa a nuestro conteo regresivo pasamos es que de hecho esto era muy ntr de repente como que pasó a rork y ahorita estaba medio amoroso y ya no se ve si era amoroso o ntr que pedo en fin buen capítulo posición número 10 tensen shita slime data ken episodio número 19 de su segunda temporada baja desde la posición número 7 de la semana pasada tenemos un capítulo denso del slime es una lástima a pesar de que ya estamos en walpurgis como que no se o sea si se viene todo el frenesí pero no lo siento tan pesado lástima estoy esperando mucho de la serie no me está cumpliendo posición 9 seirei en su episodio número 7 subo a posición número 11 de la semana pasada ok vamos a río tomando un poco más de acción eso está bien el capítulo estuvo bastante ligerito al principio parecía que iba a ser un slice of like my pero de repente se fue a la re mierda con el visitante nuevo y eso terminó en un cierre bueno de capítulo realmente eso es lo que lo mantiene aquí pues el número 8 megami ryo no ryo hubo un episodio número 7 sobre la posición número 10 de la semana pasada una mejoría en cuanto al capítulo anterior en que podemos decir que estuvo hubo más sechi si bien y por lo menos es sechi del bueno que sirve para aumentar la narrativa eschi del bueno que sirve para aumentar la narrativa como la ven el capítulo de esta semana compensó todo lo que nos había fallado en las anteriores y está bien no, no es tan puerco no es tan puerco posición número 7 maku chan kai hatsuniki de animation oba 1 ingresa a nuestro conteo regresivo uno de los hentais ntr con mejor diseño de todos los tiempos llega por fin adaptado y por quien creen por el pijudo de bunny walker si señor estuvo tan bueno que me dieron ganas de ponerlo de uno desafortunadamente al ir balanceando todo lo que se lo esta semana no quedó más que dejarlo aquí pero fue una muy buena oba hentai netorare si señor tal como piden los cánones posición número 6 uramichi onizan episodio número 7 subió la episodio número 8 de la semana pasada el mejor capítulo de esta pinche serie mamadora es este tenemos humor negro mucho más pesado de lo acostumbrado y eso se sintió bien repetitivo pero estuvo muy bueno tienen que dar un vistazo para que se ríen como pendejo tal y como yo posición número 5 koaisi san no chino made dragon es episodio número 7 baja desde la posición número 3 de la semana pasada capítulo decente tenemos un eje focal sobre favnir ya saben que favnir es dios y más cuando la escena del sketch con lo que hago estuvo bien pasado de pito realmente muy buen capítulo y pues es su potencial esta semana todos los demás estuvieron superiores por lo que no le deja más que decir que buen capítulo que buena temporada posición número 4 por fin nos explican por qué chuchando balas o shizan en el pinche capítulo de la temporada pasada y oh satoko eres una hija de puta satoko es una hija de puta no vames que pinche desmadre que buen capítulo pierde todo el misticismo de la temporada anterior pero vaya que estuvo bueno nieguenmelo posición número 3 canoyo mo canoyo episodio número 8 sube de la posición número 4 de la semana pasada tenemos una mejoría y es que ok el capítulo del netorare si tenían que tratar un capítulo con el famoso fetiche del netorare y que saque saque esta serie cada chiste que sacan que me saca una sonrisa es muy mamador muy mamador pero el autor dio vuela y lacha que bueno es el autor posición número 2 Mighty Mashita Iruma Kun segundo season episodio número 18 se mantiene como el segundo mejor por semana consecutiva por un segundo y estuve a punto de ponerle de uno realmente el capítulo es muy bueno la determinación de Iruma el gran hechizo de Iruma el pedo con la hermosa diosa Ameri estuvo muy cerca de quedarse top pero hubo detallitos que me dieron inconsistencia el capítulo recordé porque esa parte del manga me gustan solo frames solo paneles y realmente lo demás lo ignoro hijos tuve que balancear más un capítulo pero que eran mis estuvo muy bueno solo que posición número 1 Tsukigami Chibuku Isekai Douchou episodio número 7 suba posición número 5 de la semana pasada y el gran Makoto se saca la ñunga y dice saben que yo soy el mejor portador de la temporada como ven estoy bien pinche roto bien pinche chiteado pero tiene valores estuvo muy bueno el capítulo realmente me gustó esta es de mis partes favoritas del manga y si bien quitaron un par de cenillas que pues podían darle un poco más de contexto terminó siendo un poco más intrigante la forma en como pintan a los Rembrandt al final ojalá se mantenga de esta calidad el anime realmente incluso la escena de pelea estuvo bien para ser tan cortita buen capítulo ¡Oh, my God! Espero que les haya gustado el video. Si te suscribete, dale like, comento, compártelo. Nos estaremos viendo pronto y pronto. Soy Mario por The Lulz Biker.